Bueno, vamos. ¿Qué cantante pop lució en una ceremonia de premios en el año 2010? Un vestido hecho íntegramente de carne animal, generando una gran polémica en los mundos tanto de la moda como del progresionismo animal. A. Jennifer López. B. Lady Gaga. C. Madonna. O D. Beyoncé. Sonreía. Nicolás metía diente. Nicolás se reía. ¿Eso es que estás muy seguro? Porque dijiste que no te reíces porque estás muy seguro. Y porque justo a mí que soy muy, muy, muy fan. ¿De qué? ¿De la música? No, no, no. No, no, no. Bien, bien, bien. Ok, ok. Pensé que de los animales, de la moda, podéis por todos lados. Bueno, se están jugando un millón de pesos. Sean prudentes. Así son las reglas. Nicolás, para bien o para mal, mejor que no lo diga, porque puede confundir, sino también hacerla acertar, como sea, a Silvina. Silvina, ¿vos lo tenés? No, pero... No. Te la jugaste. Sí. Por alguna había que jugársela. Exacto. A ver, den vuelta, por favor. A ver, a ver. Los dos la misma. Te la jugaste, como él, que está muy seguro y muy bien con su seguridad, porque es la B, Lady Gaga. ¿Cuál?